¿Alguna vez te has preguntado por qué se puede amplificar el sonido de las guitarras eléctricas? ¿O qué fenómeno físico hay detrás de ellas? Si es así, este video es para ti. Uno de los usos más interesantes que tiene un imán permanente es formar parte fundamental en la construcción de una pastilla de guitarra eléctrica, pero ¿cuál es el papel que juega este exactamente y cómo funciona? Veamos un imán permanente cilíndrico que tiene su polo norte en un extremo y su polo sur en el otro. Entre ellos se crea un campo magnético. El campo magnético en el espacio alrededor del imán tiene aproximadamente la forma que se muestra en este diagrama. Las líneas representan los contornos de la densidad de flujo magnético. La concentración de las líneas está representada por el símbolo B. Ahora bien, para cuantificar la fuerza de un imán permanente necesitamos saber el flujo total. Esto se logra sumando todas las líneas de densidad de flujo debido a que éstas siempre forman bucles cerrados y que el lugar donde se juntan todas las líneas está dentro del propio imán. Una vez que conocemos el flujo total dentro del imán, podemos establecer un circuito magnético equivalente. El campo magnético de un imán permanente es generado por corrientes dentro de la estructura atómica del material magnético. Esto requiere una explicación sumamente larga. Entonces nos quedaremos con que el campo magnético es el resultado de una corriente eléctrica. Según la ley de Ampere, la corriente eléctrica produce una fuerza electromotriz. Esta fuerza es el resultado del flujo magnético, la cual impulsa las líneas del campo a través de la resistencia magnética. De la misma manera, la resistencia total se puede calcular fácilmente mediante la ley de Ohm. Es importante saber que la resistencia total está conformada de dos componentes. Uno es causado por el propio material magnético y el otro proviene de la resistencia de la trayectoria del flujo fuera del imán permanente. Si ahora colocamos algún material ferromagnético, por ejemplo, una cuerda de guitarra hecha de acero dentro del campo magnético, el patrón de flujo cambia porque el acero es un conductor mucho mejor para el flujo magnético que el aire, por lo que las líneas de flujo magnético darán preferencia a materiales con la mejor conductividad magnética. Desde la perspectiva del campo magnético, las líneas de flujo son perturbadas por el acero, permitiendo un mejor paso para sí mismas hacia el polo opuesto del imán. Todas las líneas de flujo que de otro modo habrían pasado por el cable, ahora tienen un camino más corto y aquellas que siguen un camino de la misma longitud, ahora pasan a través de una renuncia más baja. También algunas de las líneas de flujo que de otro modo correrían ligeramente por debajo del cable, se doblarán hacia arriba para seguir este camino más fácil. Habiendo entendido cómo ocurre la perturbación del campo magnético, es momento de comprender cómo es que este fenómeno se convierte en sonido. Una bobina alrededor de un imán permanente genera un voltaje proporcional a los cambios de flujo magnético, pero se necesitan muchas vueltas para que se pueda generar el voltaje suficiente que de entrada un amplificador de guitarra. Cabe mencionar que la fe inducida en una bobina es proporcional al número de espiras del alambre que cruzan a través del campo. El voltaje inducido en la bobina obedece a la ley de Faraday que indica que el voltaje inducido depende en la tasa de cambio de flujo magnético dentro de la bobina. Entre más rápido sea el cambio de flujo magnético, más alto será el voltaje inducido. Gracias a esto podríamos pensar que las frecuencias más altas serán captadas más fuertemente que las frecuencias bajas. Sin embargo, la amplitud de las cuerdas disminuye en las frecuencias altas, así que la velocidad se mantiene constante. Y como el voltaje es proporcional a la velocidad de la cuerda, la entrada no cambiará con la frecuencia. Y finalmente, el voltaje obtenido pasará al amplificador, mismo que lo procesará y convertirá en sonido.